Música Pati Herrera del artículo para mujeres ahora anda de youtubero el chendo Música 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 El mismo que le hackearon el canal, dice El Baxpan, dice que La señora siente que ella son cuatro, pero Pero hay cinco de dos Otro no veo cuál es el punto entre manos Es mejor para la plaza, dice El Baxpan Son cuatro tumbos hay del parque Usted sabe que voy a poner la plaza para remodelarlas, dice Bueno, sí, Nelson, ¿cuántos combos hay ahorita? Uno, dos, tres, cuatro combos Señora, seguimos comprasiendo, señores Gracias al amigo Gracias al amigo